Hola, soy Luis Carrillo Pinto y en este video vamos a ver la entrevista que tuvimos con Jorge Vidal, el gerente general de universitario, que fue campeón el 2013, la última vez que la U logró el título. ¿Qué hizo bien universitario hace 10 años que quizás no está haciendo en la actualidad? Sin embargo, Jorge Vidal reconoce el gran trabajo, por ejemplo, de marketing que está haciendo universitario, pero cómo trasladar esos éxitos fuera de la cancha también como deportivo. Así que vamos a ver esta entrevista con Jorge Vidal, que actualmente es el presidente provincial Osorno de la segunda división del fútbol chileno, ha logrado una carrera muy excelente en el exterior. ¿Estaría dispuesto a volver al fútbol peruano? Bueno, esto y más lo conversamos junto a Jorge Vidal. ¿Por qué en 10 años la U no ha podido ser campeón desde tu punto de vista? Mira, yo fui el último gerente que logró el título. Es correcto, junto a todo un equipo de gente. De cierta manera, lo que pude haber hecho yo es el 1% de todo lo que se hizo alrededor. A mí no me gusta ser mezquino y decir que el trabajo del otro... No me gusta colgarme o tratar de sobresalir diciendo que el trabajo del otro puede ser malo. Porque yo no estoy ahí y no puedo saber a cierta qué es lo que está pasando. Yo lo que sí deseo que a Ian Ferrari le vaya de la mejor manera. Porque para mí el amor que yo tengo por el universitario está muy por encima de quien esté administrando en el momento. Siempre a disposición. Si humildemente me requieren para apoyar en algo, siempre voy a estar. Siempre voy a estar y sin las ganas de quitar protagonismo a quien le corresponde. Sin las ganas de decir que el otro lo hizo mal. Yo creo hoy que, por ejemplo, a nivel de marketing, el trabajo que está haciendo la U es extraordinario. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. El gerente de marketing, que tuve la suerte de conocerlo una vez que me enviaron como comisario Comebola a un partido de Copa Libertadores. Realmente su trabajo operativo y el trabajo estratégico que veo que viene realizando me parece extraordinario. O sea, de verdad que estoy gratamente sorprendido y aplaudo esa gestión a nivel deportivo. Creo que hoy estamos en un buen momento. A la U nunca la des por muerta porque si por algo se caracteriza a la U es por esa garra que permite voltear los momentos. Y por qué no este año podemos salir campeones. Yo espero que este año la U remonte y de repente vuelva la estrella. Y no importa quién sea el gerente. Yo lo voy a celebrar como si yo estuviera ahí. Vamos a enfocar entonces la pregunta de otra manera. ¿Cuál fue la receta, crees tú, desde lo deportivo, lo gerencial? Yo creo que esa combinación es la más importante para ser campeones el 2013. Porque siempre hay una receta para ser campeón. Hay algo que se hizo bien. Es una combinación de factores. Mira, yo creo que la gran fortaleza que tuvimos fue primero que no se tocó el proyecto. Que el proyecto empezó, si la temporada, la pretemporada empezaba el 3 de enero, nosotros empezamos a trabajar desde noviembre. Se elige al técnico a finales de noviembre. Y el técnico comienza ya a buscar los refuerzos, armar los jugadores. Y el 3 de enero que empezó aquella pretemporada, estaba todo listo. No había nada más que armar. Ya estaba todo listo. Estaban todos los jugadores listos. Y prueba de ello es que llega un solo jugador en la mitad de la pretemporada. Pero llega una estrella. Una estrella a la que fuimos a buscar y por la que peleamos y por la que luchamos, que fue Raúl Ruiz Díaz. Que fuimos a buscarlo hasta Brasil. En Brasil logramos negociar con el Curitiba en aquel momento y lo logramos traer sin costo para la institución. Y bueno, Raúl se convierte en el goleador del torneo del año 2013. Pero creo que fue justamente algo muy importante y que nos llevó a este logro deportivo. Fue en entender los roles. El rol del gestor no es hablar del 4-3-3, ni del 5-3-2, ni de quién es el lateral izquierdo. Todos los dirigentes que hablen de eso son los primeros dirigentes que no tienen que aparecer en el fútbol. Son dirigentes que no tienen idea de nada. Para eso está la gente experta. ¿Cuál es la misión del dirigente? Vienen los expertos y te dicen, necesito este, este y este jugador. Y uno sale a buscar el financiamiento para traerlos, la mejor negociación para que lleguen. Porque no hay jugador imposible. No hay jugador imposible. Cuando un técnico o cuando tú visionas que un determinado jugador debería estar en tu club, uno tiene que hacer la gestión. No hay gestión imposible. Muchos, en el año 2014, cuando yo anuncié que queríamos traer a Diego Forlán, todos pensaban que era una mentira, que era una falsedad. Pero nosotros teníamos ya un acuerdo con un banco que quería cuentas, que quería la imagen de Diego Forlán para hacer cuentas de ahorro. Y tenías pagado la mitad del sueldo. Y te hubieras imaginado la cantidad de público y de camisetas que hubiéramos vendido de Diego Forlán. Entonces, no solamente hubiéramos pagado su sueldo, sino hubiéramos ganado plata para pagarle a otros. Entonces, creo que intentamos los roles. Jorge, ahí mencionas algo muy importante que es fundamental en la gestión de un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol es un producto de entretenimiento. Y como producto de entretenimiento debes tener una gran estrella que hace que el producto se marketee solo, que genera la atracción de sponsors. Tiene que crear un blockbuster. Y esa fue la idea de traer a Forlán. De generar ese imán, no solo la hinchada, la ilusión, la expectativa, sino también con los patrocinadores. ¿Y por qué crees que siempre es importante tener una gran estrella dentro del equipo? Mira, las grandes estrellas venden muy por encima, como te puedo decir, no estoy menospreciando al resto. Pero las grandes estrellas, separemos los de los futbolísticos. Vamos a separarlo para no decir que son mejores que los otros jugadores. Pero ¿por qué son estrellas y a qué llamamos estrellas? Aquel que hizo un nombre, que tiene un prestigio y que su nombre vende. No voy a decir si es más o menos o mejor jugador, sino que su imagen y su prestigio vende. Si tú tienes imagen, si además de ello tienes arraigo, si además de ello tienes una buena afluencia de público, tienes un buen manejo hoy de tus redes sociales, un buen manejo digital, con esta imagen uno puede llevar y vender un buen producto a cada uno de los auspiciadores. Y hoy hablamos tanto de los influencers. ¿Qué es una estrella de fútbol? Hoy no solamente la vas a medir por su buen juego, por su buen comportamiento, porque tiene que tener un comportamiento acorde de los valores que tú quieres montar de tu institución, sino también por el número de seguidores que van a tener en las redes sociales. Y si hoy le pagan a unos influencers de esto es guerra, o de combate, no sé ya cómo se llaman esos programas en mi época. Ganan como un futbolista, ganan como un futbolista. De buen nivel. Entonces, traigamos a una estrella que a la vez, en el mundo digital que soy, a la vez va a ser un influencer y vas a poder vender infinidad de productos con él. ¿Qué es lo que ha pretendido hacer, por ejemplo, universitario, con la vuelta de Edison Flores o Alianza Lima con Cristian Cueva? No traer a esas grandes estrellas que muevan a toda la comunidad, muevan a toda la hinchada y generen esa atracción. Ojo, no basta con traerla. Hay que sacarle provecho. Porque si tú no tienes las tiquetas especiales, si él no está, si no creas el contenido apropiado para él, o los meet and greet que van y almuerzan y cenan con esa estrella y le generas ese provecho para sus auspiciadores. O sea, tú a un auspiciador tienes que generarle valor para su marca. Si tú no le generas valor, no eres atractivo para el auspiciador. Si tú le dices, no sé, a un banco que vas a traer a Edison Flores y que tiene derecho a dos meet and greet al año, es decir, que los mejores clientes del banco puedan tomar un desayuno con Edison Flores, se acerque de mesa en mesa, le firmen sus camisetas, se toman fotos con Edison Flores, le está generando un valor a ese auspiciador. Hoy tienes que armar toda una estrategia de hospitality, incluso los recibes en el estadio, les das un palco, los atiende un exjugador, porque los exjugadores también juegan un rol importante dentro de esta estrategia. Entonces, no es solamente contratarlo, sino tener toda la estrategia y todo el soporte alrededor para sacarle provecho. Yo creo que eso sí, y sin ganas de criticar, creo que eso sí le ha faltado a Alianza Lima. Alianza Lima tiene hoy estrellas que quiere sacarle provecho publicitario. Eso es muy importante. Jorge, a mí me sorprendió, me sorprendió un poco, yo sé que tú después viajaste a Chile y todo lo demás, pero esto te lo digo desde el lado personal. Alianza Lima, siempre imaginé verte, no sé, como gerente de las selecciones peruanas, como un gerente en la Federación Peruana de Fútbol en un momento. ¿Por qué nunca te acercaste? Mira, yo tuve un acercamiento cuando salgo de la U con el presidente Oviedo, pero creo que esos puestos no son para mí, cada uno tiene su perfil. Yo no me gusta mucho la política, trato de, ¿cómo te puedo decir? Siento que mi perfil es hacer mucho con poco. Me gusta la crisis, me gusta el problema, entonces me gusta armar. Tal vez en la Federación está todo estructurado, están sometidos a comisiones, a todos unos protocolos que tal vez yo no voy a ser feliz ahí. Era un tema más de sentirte cómodo en lo que estás trabajando y sentiste que no era el lugar para ti. Correcto. Me gusta más el desafío, lo duro. Encontrar un club en la tercera división y llevarlo a la primera división, en recuperar la historia. Por eso hoy Provincial Osorno, que ojo, yo en todo momento, si se lo he recalcado a toda la hinchada y a toda la comunidad de Provincial Osorno, le tengo un cariño muy especial al club, pero yo jamás voy a dejar de ser hincha universitario. Gracias por haber visto este video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte. Además, muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte.